Buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias a todos los medios por acudir a este llamado y por estar presente en nombre de Conavio y Conaculta, les damos las gracias y vamos a empezar con esta rueda de prensa. Voy a dar una breve introducción de la semana de la diversidad biológica y después le pasaré la palabra a mis compañeros también para que ellos se presenten y les platiquen un poco por qué están aquí. Mi nombre es Carlos Galindo Leal, soy director general de comunicación de la ciencia de la Conavio y pues vamos a celebrar a partir del lunes 20 al domingo 26, la semana de la diversidad biológica por tercera vez. ¿Por qué celebramos esta semana? Bueno, pues porque hay muchas presiones ambientales que siguen muy fuerte deteriorando el ambiente, tenemos una gran cantidad de especies cada vez con poblaciones más pequeñas, una gran lista de especies en riesgo en México y consideramos que es importante que la gente, el ciudadano común y corriente haga parte de su cultura el conocimiento de la riqueza natural de México. Hace, en el 2010, se celebró el año internacional de la diversidad biológica precisamente como un llamado importante a la sociedad para conocer más el ambiente y su estado y en el 2011 se inició la década internacional de la diversidad biológica pidiendo hacer esfuerzos más grandes para que estos temas ambientales pues tengan un papel más importante. Así es que en Conavio decidimos que durante la década íbamos a ir creciendo este evento y íbamos a empezar no sólo con el día internacional que es el 22 de mayo, sino haciendo toda la semana. Este año el tema es agua y biodiversidad y empatiza a los otros usuarios del agua. En México hay muchas plantas acuáticas, muchos peces endémicos, muchos antibios, algunos mamíferos, hay cocodrilos, hay tortugas en los ríos, en los lagos, en los arroyos, pues que sufren el impacto del abuso y el desperdicio del agua que los seres humanos hacemos. Entonces, esta semana es empatizar y conocer un poco más quiénes son esos otros usuarios y cuáles son los impactos que causamos. Por primera vez estamos haciendo que esta semana tenga presencia en todo el país. Hay más de 20 estados participando y más de 130 actividades desde Baja California hasta Chiapas. Estas actividades que van desde la sociedad civil yendo a limpiar un río, conferencias, documentales, charlas, están organizadas por diferentes sectores de la sociedad. Algunos son organizados por los gobiernos de los estados, otros por las universidades o centros académicos y otras por organizaciones de la sociedad civil y todas están siendo anunciadas en nuestra página de internet que es www.biodiversidad.gov.mx-sdb, Semana de Diversidad Biológica. Ahí van a encontrar todos los eventos desde Baja California hasta Chiapas. Aquí en la Ciudad de México, pues nuestro principal centro va a ser la Biblioteca de México José Vasconcelos. Estamos haciendo esto como una colaboración entre Conaculta y La Conavio y tendremos una serie de conferencias y de espectáculos de arte y ciencia presentándose todos los días a partir del lunes con entrada libre para todo el público. También en la Ciudad de México habrá actividades en la Casa del Lago de Chapultepec el sábado y habrá actividades en el Museo de Historia Natural, en el Instituto de Biología de la UNAM, en el Centro de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en la FES Iztacala y en otros lugares que pueden revisar en el calendario de eventos. Vamos a tener entre las conferencias de la semana temas muy importantes como el tema del caudal ecológico, que es una manera distinta de ver el agua y el ambiente. Esto sucederá el martes después de la inauguración que tendremos. El lunes, el lunes va a haber una inauguración muy amplia en donde se presenta un proyecto del cual les va a hablar en detalle el maestro Pedro Álvarez Icaza. Presentaremos también la Sinfonía Oscilaciones de la Naturaleza, que tendrán ahorita la oportunidad de ver un pedacito. Y por ahí también está el maestro Antonio Isaac Gómez, compositor de la Sinfonía Número 3, Oscilaciones de la Naturaleza. Tendremos también el tema del bosque del agua, que presentará el maestro Jürgen Hoth, que está aquí presente y nos platicará un poco de ese tema tan importante para los que vivimos en la cuenca de México. Habrá también una plática sobre los cocodrilos en México, seguido de un documental que se llama El toque del cocodrilo azul, que nos presentará la charla el biólogo Ezequio Benítez, también aquí presente. Tendremos una charla de Luis Zambrano, especialista en el acolote mexicano, y también seguido por una escuela, un grupo de niños de secundaria, que están haciendo un proyecto para la conservación del acolote mexicano. Y el concierto de Aguadiosa de Susana Jarr, también está en la lista. Además de todas estas actividades, se hará la inauguración el lunes de una exposición fotográfica, aquí en la biblioteca, que se llama Con Vida el Agua. Y es una exposición fotográfica de fotógrafos de Conadio, en donde se refleja el transcurso del agua desde las nubes hasta los cenotes, pasando por todas las diferentes especies que dependen del agua. Entonces, eso también será uno de los eventos de la inauguración el lunes. Pues con eso, con ese panorama amplio de actividades, y no solo de actividades en la Ciudad de México, sino también en el país, los invitamos a promover esto para que la sociedad participe. Muchos de los recursos están en Internet. Pueden venir aquí a la biblioteca, pueden ir a la UNAM, pueden ir a Chapultepec, o pueden ir a los eventos que se están organizando en los diferentes estados. Les doy otra vez las gracias por su presencia, y le voy a ceder la palabra a... No sé si está el licenciado Miguel Ángel Pineda. ¿No está? No. Entonces, le cedo la palabra al diólogo Ezequiel Benítez, director general de Cooperación Internacional e Implementación de la Conadio. Buenos días, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes algunos detalles de la parte internacional que tiene que ver con esta celebración del Día Mundial de la Biodiversidad. Y gracias por acompañarnos para darle difusión a estos eventos. Esto tiene relación con el Convenio de Diversidad Biológica. El Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas es ahorita el instrumento global más importante que promueve la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Es una convención que surge en la Cumbre del Río en 1992 y de la que México es parte junto con otros 193 países. Actualmente, el convenio se encuentra tratando de implementar su plan estratégico 2011-2020, como las últimas medidas desesperadas que se pueden hacer, dado que en el 2010 se reconoció que no fue posible detener la pérdida de la biodiversidad a nivel global. Ningún país pudo detener esta pérdida. Las presiones siguen vigentes a nivel mundial. Vivimos teniendo problemas de pérdida de hábitat, de contaminación, de cambio climático, de sobreexplotación de especies invasoras. Entonces, ahorita hay todo un programa de trabajo donde los países se han comprometido a tratar de abordar estas causas y mejorar la calidad de vida del ser humano a través de mantener nuestro capital natural. Aquí, desde luego, el agua es un componente muy importante. Conavio, desde hace varios años, desde el mismo origen de este convenio, da seguimiento a este organismo internacional a través de ser el brazo técnico que participa en diversos grupos de trabajo, como son el órgano científico y otros más. En el caso del Día Internacional para la Diversidad Biológica, desde hace varios años, el día 22 de mayo fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Biodiversidad. Y cada año toma un tema en particular para desarrollarlo y darle difusión. En este caso, y tomando en cuenta que el agua es esencial para la vida y que ningún ser vivo del planeta puede sobrevivir sin ella, el tema de este año es agua y diversidad biológica. El tema también se eligió para coincidir con la designación de Naciones Unidas de 2013 como el año internacional de la cooperación en la esfera del agua y también como parte del periodo 2005-2005, que es el Deseño Internacional para la Acción El Agua Frente a la Vida. De esta manera, el convenio promueve la importancia del agua para la vida, reconoce que es un requisito previo para la salud y el bienestar humano, así como a la preservación del medio ambiente. Invita el convenio también a promover diferentes acciones, concientizar sobre el problema que este recurso enfrenta, así como incrementar medidas concretas para mejorar su situación y promover el desarrollo sostenible. De toda el agua que existe en el planeta, apenas el 0.03 por ciento se encuentra disponible en forma de agua dulce, ya sea en la superficie terrestre o muy cerquita. Aunque estamos llenos de agua, no se encuentra en una forma que pueda ser, no se puede beber, por ejemplo, el agua de mar, o sea, lo tenemos en hielos, en los polos, y apenas este 0.03 por ciento podemos acceder a él, hacer uso de él, y a pesar de que es tan poquito, pues lo hacemos muy mal, porque muchas especies dependen de ello y estamos viendo cómo las estamos perdiendo por un mal manejo de este recurso. Hay un paquete de mensajes que también da el convenio que nos gustaría puedan ustedes extender a sus audiencias, y mencionaré algunos de los más importantes, como el agua es vida y es la base del bienestar humano, esto incluye la seguridad alimentaria, si no tenemos agua, no hay alimentos, el agua potable y el saneamiento, que tiene que ver mucho con la salud, y la mayoría de las actividades económicas, también es la base de la salud de los ecosistemas y consiguiente de la diversidad biológica. Vivimos en un mundo cada vez más inseguro desde el punto de vista hídrico, en el que las demandas de agua suelen superar su suministro, la calidad de agua no logra alcanzar las exigencias mínimas y cada vez hay más fenómenos meteorológicos extremos de sequías e inundaciones. La seguridad del abastecimiento del agua ocupa un lugar importante en los programas políticos, públicos y los de negocios. El informe del Foro Económico Mundial 2013 sobre los riesgos mundiales, las crisis del suministro de agua se ubicaron en el segundo lugar, solo después del cierre financiero sistémico y antes de la crisis de la escasez de alimentos, los desequilibrios fiscales crónicos y la volatilidad extrema de los precios agrícolas y la energía. Los ecosistemas regulan la disponibilidad de agua y su calidad. La degradación de los ecosistemas aumenta la inseguridad del abastecimiento del agua. La conservación y restauración de los ecosistemas, por lo tanto, nos ayuda a lograr seguridad del abastecimiento de agua. La diversidad biológica es la base de estos beneficios y por consiguiente esta es una de sus contribuciones más visibles e importantes al bienestar humano y al desarrollo sostenible. Los ecosistemas son infraestructuras hídricas naturales que pueden servir a los mismos propósitos que las infraestructuras construidas o físicas como las represas y las plantas de tratamiento de agua. Es decir, nos podemos ahorrar plantas de tratamiento y represas si manejáramos bien nuestros ecosistemas. La infraestructura hídrica natural construida se puede gestionar simultáneamente para lograr resultados sostenibles, mejorar la eficiencia, reducir los costos y proporcionar beneficios adicionales relevantes. Los componentes de los ecosistemas que más influyen en el agua son los bosques, eso lo vamos a ver a ratito con Yuri, los patizales, los humedales y los suelos. Si trabajan juntos, pueden proporcionar beneficios en materia de seguridad, de abastecimiento de agua a escala local, regional y mundial. Sin ecosistemas, el ciclo del agua y los ciclos del carbono y de nutrientes que dependen de aquel se alterarían de manera importante, en su mayor parte perjudicialmente. Pero desafortunadamente las políticas y decisiones no tienen lo suficientemente en cuenta estas interconexiones e interdependencias ni las utilizan como soluciones. Los beneficios relacionados con el agua suelen construir, constituir los valores más importantes que proporcionan los ecosistemas, no sólo en el caso de los humedales, sino casi todos los tipos como los bosques, los patizales y los suelos. El impacto del cambio climático se produce principalmente por cambios en el ciclo del agua y se influencia en los ecosistemas. Por consiguiente, las decisiones que tomen en cuenta un enfoque ecosistémico serán fundamentales para la adaptación al cambio climático y en gran parte frente a la gestión hídrica. Los ciclos de agua y del carbono son interdependientes. Los ecosistemas y las plantas precisan agua para la captura y el almacenamiento de carbono y otros elementos de diversidad biológica. Es más, necesitamos agua hasta para bajar el smog, necesitamos que las plantas se alimenten y que lo puedan fijar en carbono. Los bosques, por ejemplo, dependen del agua y también ayudan a regularla. La adaptación al cambio climático y su mitigación tienen una interdependencia a través del agua. Ejemplos de oportunidades importantes para usar los ecosistemas en la gestión hídrica son mejorar la salud de los suelos y la capa superficial de la tierra en los paisajes agrícolas para lograr simultáneamente la seguridad del abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria y reducir los impactos de actividades no agrícolas que incluyen reducir el uso del agua, la contaminación, la erosión y los derrumbes. Integrar los enfoques de infraestructura natural a la gestión hídrica urbana para lograr ciudades sostenibles y seguras. Tener en cuenta los humedales como planices de inundación, pantanos de las costas y los estuarios para mejorar la resistencia o resiliencia frente a los desastres naturales. Los manglares es bien conocido que, por ejemplo, amortiguan el impacto de los huracanes, pero además funcionan como incubadoras para bebés de peces que luego se van al mar, por ejemplo. Y ese es también un manejo más inteligente del agua. Y entonces reducir incluso riesgos de inundaciones y de sitias. El conservar o restaurar ecosistemas para gestionar el agua también presta beneficios adicionales. Por ejemplo, los humedales pueden ayudar a regular el agua, pero también pueden funcionar como sostén de las pesquerías. Restaurar los suelos puede ayudar a lograr una agricultura más productiva y la seguridad alimentaria. Los bosques suministran recursos maderables y no maderables y hábitat para los polinizadores y la vida silvestre. Los paisajes mejorados brindan valores recreativos, culturales y culturales importantes. Estos beneficios deben agregarse a los relacionados con el agua cuando se consideran los rendimientos o las inversiones también en infraestructura vinculada al agua. ¿Cuánto dinero se va en invertir en tuberías, en presas, en subir el agua? Y a veces no estamos tomando en cuenta todos los organismos que dependen de ella. Para terminar, como lo mencionó Carlos, desde 2011 Conavio da seguimiento a la celebración de la Semana de la Diversidad Biológica. Hay un programa muy, muy amplio que ya mencionó. Y pues los invitamos a participar en ellas, así como informarse no sólo de la importancia que tiene el agua para el bienestar humano, sino como un servicio ecosistémico y fuente de vida en nuestro planeta. Y yo creo que lo más importante de sus mensajes es que nos ayuden a promover, a actuar de manera más responsable para hacer un uso racional, evitar los desperdicios, mejorar la situación de este recurso, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales. Entonces, con su ayuda yo creo que sí podemos dar un pasito adelante en eso. ¿No? Gracias. Muchas gracias, Ezequiel Benítez. Vamos a darle la palabra al maestro Pedro Carlos Álvarez y Casa, Coordinador General de Corredores y Recursos Biológicos de la Conavio. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. a todos ustedes, en particular a los medios de comunicación interesados en el arranque de esta semana, la tercera semana de la Universidad de Lógica que está impulsando la Conavio. En el marco de la celebración, el próximo lunes daremos arranque a un nuevo proyecto que fue preparado por la Conavio en los últimos tres años y es la continuación de un esfuerzo que durante 10 años ha impulsado la CONAVIO para apoyar procesos productivos sostenibles en comunidades indígenas del sureste de México. El proyecto se le ha denominado el Corredor Biológico Mesoamericano y a partir de la experiencia acumulada en estos años, donde hemos podido demostrar que la biodiversidad que se aprovecha, que se maneja sustentablemente, ayuda a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales que habitan y, por otro lado, convierte a estos habitantes de estas zonas en los principales guardianes y protectores de la biodiversidad. Derivado de esa experiencia, hemos presentado al Fondo Mundial para el Medio Ambiente, con su nombre en inglés, el GEP, un nuevo proyecto al cual hemos denominado sistemas productivos sostenibles y biodiversidad. El convenio fue firmado por México a través de la CONAVIO y el Banco Mundial, como la agencia supervisora del GEP, para aquel proyecto en octubre del año pasado y, en estos días, estamos arrancando formalmente el proyecto. En la tarde del día de lunes, en este mismo recinto, vamos a presentar el proyecto, la de su arranque, y me quiero explicarlo muy brevemente por obviedad de tiempo. El proyecto está dirigido, básicamente, a fortalecer aquellas organizaciones de productores que, durante estos 10 años, han podido consolidar esquemas de producción de bajo impacto ambiental, sostenible en términos de tiempo, y que han demostrado tener capacidad con iniciativa y una corresponsabilidad en la conservación de la naturaleza. El proyecto está ubicado en el suyeste del país, en los estados de Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche. Estos son los estados del proyecto. Y es ahí porque la principal biodiversidad de nuestro país se encuentra concentrada en los estados, en las zonas tropicales de México, y, en particular, el estado de Oaxaca y Chiapas, en su conjunto, representa la mayor riqueza biodiversa de nuestro país. Pero, a su vez, son regiones, y no es una casualidad, con una importantísima población indígena y una importante participación de comunidades rurales en su proceso de conservación. Durante unos 10 años, hemos logrado consolidar con ellos una forma de trabajo donde, favoreciendo dos ideas centrales, evitando el cambio en sobre el suelo como práctica productiva, y, segundo, buscando mecanismos colectivos, incluyentes, comunitarios, de manejo de recursos naturales. Y, con ese planteamiento, continuamos la nueva propuesta y logramos que el Fondo Mundial para el Ambiente diera una donación de cerca de 12 millones de dólares a nuestro país para poder implementar este proyecto. México, para las organizaciones internacionales, el financiamiento está considerado un país de renta media. Lo cual quiere decir que, por cada dólar que se está aportando en donación, México tiene que poner a cambio otros dos dólares. La donación de estos 12 millones de dólares va a representar en total unos 30 millones de dólares durante cinco años, lo cual va a buscar, impulsar empresas campesinas sostenibles. En siete cadenas principales se va a apoyar la producción de café, un grupo de café orgánico, café de sombra, cacao, como saben, México es el centro de origen del cacao, y estamos en un proyecto de recuperación de la producción sustentable y original del cacao. La producción de miel, México es el tercer productor de miel a nivel mundial, uno de los peores consumidores de miel. El consumo per cápita de nuestro país es increíble, entre una y dos cucharadas por año, por habitante. Hay que ver lo poco que consumimos miel, siendo un producto absolutamente saludable. El café se cogió como una de las cadenas más importantes para apoyar, ya que México se ha posicionado en el mercado internacional como un producto muy importante ligado a la producción rural, y se calcula que más del 80% de la producción que en México tiene de café se dedica a la exportación. Se calcula que hay más de 280 mil productores de café, y en la mayoría de ellos, por supuesto, son pobladores indígenas. México es uno de los principales productores de café orgánico, certificado, y su demanda internacional se ha incrementado cerca del 15% anualmente en la última década. Este café, por supuesto, es el café de sombra, que es el que se considera en un proceso certificable, tiene una gran importancia de contribución de biomasa, nutrientes para la universidad, y por eso creemos que es uno de los productos que queremos apoyar. El cacao, como ya dije, es fundamental en términos de su producción, pero también puede demostrarse una actividad muy rentable y ayudar a conservarse en medio ambiente. Apicultura, solo para que te entreguen un dato, se calcula más o menos que entre los estados que he mencionado, del sur oeste de México, existen más de 15 mil productores apicultores organizados, y se calcula que el 30% de la producción nacional de miel, y 50% de la edad en el sureste de México. La tercera cadena que queremos impulsar, la tercera cadena, es la ganadería psicopastorí. Queremos impulsar proyectos que transformen, que intensifiquen el uso de ganadería, porque actualmente la ganadería en nuestro país, en el sureste de México, es un mal negocio, un mal negocio para la naturaleza. Se calcula que por cada hectárea de pastizales que desforestan la selva, se produce entre 10 y 30 kilogramos de carne. Es decir, la devastación que produce una producción nadera no reitúa en la conservación de la naturaleza, y creemos que hay esquemas integrales que podrían resolver ese problema. La circuncultura, que es otra de las cadenas que vamos a impulsar, representa la principal actividad productiva de muchas comunidades en nuestro país. Se calcula que cerca de 8.815 comunidades, que son cerca de 12 millones de habitantes, están destinados a la actividad forestal. Dicho de otra manera, entre el 70 y el 75% de los bosques y cebas de nuestro país, están en manos del sector social rural de la economía. Es decir, las comunidades indígenas y campesinas son los principales dueños de los bosques y cebas de nuestro país, por lo cual creemos que deben ser aliados fundamentales para la conservación y manejo de la biodiversidad. Y finalmente, decirles que el uso de la fauna silvestre, el manejo inteligente e integrado de la fauna silvestre, puede representar que al menos 5.000 unidades de manejo de la silvestre pueden operar en forma eficiente. Y finalmente, el ecoturismo, con una actividad de bajo impacto ambiental y que puede generar una drama económica alternativa a las comunidades, puede ser otra de las alternativas. Este proyecto está diseñado para operar durante 5 años y tiene un componente muy importante de cooperación sur-sur. Estamos involucrando a los países centroamericanos que también son parte del Corredor de Comercio Americano. Vamos a contar con la presencia del ministro de Medio Ambiente de toda la región y en ese marco vamos a firmar un convenio de un memorándum entendimiento con la Autoridad Nacional Ambiental de Panamá, el cual acercará la cooperación entre el país más extremo de Mesoamérica y, por supuesto, México. De esta manera que las acciones de coordinación quieren favorecer, sobre todo en este esfuerzo de cooperación sur-sur, intercambio de experiencias entre campesinos. Queremos acercar a los productores de Centroamérica con los productores mexicanos para que busquen ellos consumir el mercado de exportación de sus productos, los que he mencionado, que puedan generar una mejor oportunidad para el mercado de exportación, que reconozca al mercado internacional y que, por tanto, pague precios más justos y constantes a esta producción sostenible. Este es el marco de lo que vamos a presentar el lunes. Por supuesto, nos encantará que nos acompañen. Por supuesto, cualquier duda o pregunta, con mucho gusto estamos para servirles. Gracias. Gracias. Vamos a pasarle el micrófono al maestro en ciencias, Jürgen Hoth. Él es coordinador de la iniciativa Bosque del Agua y director de la Fundación Biosfera de la Nahua. Al final de esta ronda de presentaciones, pues tendremos el tiempo para contestar a sus preguntas. Gracias. 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 Gracias, Carlos, por la invitación a su cena. Gracias por la... Por insistir, y a todos ustedes, porque seguramente había muchas otras opciones donde ir a tomar el reportaje, creo que tomaron la mejor decisión de acompañarnos hoy en la mañana. Para contextualizar la importancia de divulgar el conocimiento sobre la biodiversidad en México, echemos un vistazo a recientes noticias del mundo de la ciencia. El pasado 10 de mayo, a nivel mundial, por primera vez en 3 millones de años, hemos rebasado la barrera de las 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, manteniendo ese gas de efecto invernadero por más de 24 horas. En los Andes, los glaciers que tomaron más de 1.600 años en formarse, se fundieron los últimos 25 años. En México, los pastizales naturales del norte del país se encuentran ahora entre los ecosistemas más amenazados del mundo. Investigaciones recientes calculan que le quedan 13 años antes de desaparecer si continúa la tasa actual de cambio y destrucción. En el Valle de México, el glaciar de Vistacíbatil, de más de 600 hectáreas, hasta hace poco más de 100 años, ahora tiene menos de 30 hectáreas y se espera que menos de 10 años desaparezca. Señoras y señores, hemos cruzado el umbral hacia tierra desconocida, tierra incógnita. Como especie humana, nunca hemos estado en un mundo donde están habiendo tantos cambios inéditos. No cabe duda, estamos ya en la montaña rusa y esto es solo el comienzo. Los cambios se ven nosotros a nivel de ecosistemas y nos tendrían a nivel de especies. Desde el 2005, con el uso de nuevos insecticidas conocidos como neonicotinoideos, se los voy a repetir, neonicotinoideos, porque lo van a escuchar mucho, el total de las colonias de abejas productoras de miel de Estados Unidos se ha colapsado en 50% en los últimos 7 años. El mes pasado, hace dos semanas, la Unión Europea prohibió el uso de pesticidas, de estos pesticidas. En México, no sabemos cuál es la situación, a pesar de ser los insecticidas más usados a nivel mundial. Lo que sí sabemos es que la población de mariposas monarca que invernó en nuestro país este último año estuvo a 10% de la población del promedio registrado hasta hace 10 años. La baja poblacional hace cuestionar los logros de haber controlado la desforestación, resalta la preocupación del uso irresponsable de pesticidas en México y en el exterior y apunta a una responsabilidad compartida con nuestros vecinos del norte. Finalmente, la población de aves de los pastizales ha disminuido en más de 60% como una tendencia sostenida en los últimos 50 años. Todos conocemos el proverbial canario en la mina de carbón. Imaginemos, pues, que en lugar de un canario entramos a la mina con dos canarios. Tomando en cuenta la situación anterior, en estos momentos una de las dos aves ya se murió y la otra está por morirse. Todos sabemos que México se encuentra entre los cuatro países con mayor biodiversidad del mundo. ¿Pero sabían que más de la mitad de todas las especies de mamíferos, reptiles y anfibios del país se encuentran en la lista oficial de especies en riesgo? ¿Qué tienen en común los eventos y las especies mencionadas? Glaciares, berrendos, abejas, monarcas y aves de pastizal son algunos de nuestros mejores indicadores sobre el estado de salud y tendencias de ecosistemas locales y del mundo como resultado de los cambios que hemos colocado nosotros, la especie inteligente. Todos también debemos considerar que de manera paralela la pérdida de especies como nunca en la historia de la humanidad, en este siglo seremos testigos de la desaparición de alrededor de 3.000 de los 6.700 idiomas a nivel mundial. México no nada más es rico en biodiversidad, es uno de los países que posee mayor diversidad lingüística en el mundo, 67 lenguas. Cada lengua y cada idioma es el receptáculo de la experiencia humana milenaria y finalmente relacionada a cada ecosistema, sus cambios, cuidados y abusos, mismos que permitieron la sobrevivencia de un grupo humano, de su grupo humano, mismos que nos podrían permitir encontrar soluciones a los retos ambientales ya mencionados. Hoy en día, la mitad de estos 67 idiomas del país son hablados por menos de mil personas. Hay 10 que son hablados menos de 5 personas. Sus días están contados y con ellas mundos enteros de experiencias y conocimientos. Hace un par de semanas, en el foro de consulta para armar el programa general de desarrollo del Instituto Federal, Enrique Provencio, ex-presidente del Instituto Nacional de Ecología, hablando sobre la Ciudad de México y sus grandes problemas como el de la contaminación, comentaba que no podíamos instalarnos en el catastrofismo. Efectivamente, en los últimos 20 años se han logrado ajustes suficientes para mejorar la calidad aparente del aire de la Ciudad de México. Sin embargo, en este mismo periodo hemos aumentado el parque vehicular a más del doble, 20 años. Hoy tenemos más de 5 millones de vehículos en la ciudad, aumentando la cantidad de gases de invernadero, de efecto invernadero. En consecuencia, en 2009 excedimos la norma de ozono por 180 días, es decir, la mitad del año, más de la mitad del año. La factura no ha tardado en llegarnos. Por ejemplo, los niveles de partículas suspendidas respirables y ozono en la zona metropolitana se asocian con alrededor de 4 mil muertes prematuras al año. La tasa de mortandad por cáncer a nivel nacional se incrementó 15% los últimos 10 años. En el sector económico también tuvo sus consecuencias. Chihuahua ha perdido, junto con la pérdida de pastizales, 50% de su producción ganadera asociada a esta pérdida. Esos son datos de INIFAP, INEGI, etc. Por otra parte, perdón, por otra parte, perdón, por otra parte, seguimos expandiendo la metrópolis a expensas del bosque. 400% del crecimiento urbano al sur del distrito federal a costa del 30% de la reducción del bosque en los últimos 30 años, Colegio de México. Nuestra ciudad se sigue hundiendo a un metro cada 10 años. Lo mismo sucede ahora con Toluca. Es cierto, a estas alturas una preocupación a ultranza sobre la situación y tendencias de nuestro entorno urbano o rural no debe ser etiquetado como catastrofista, sino como realista. En resumen, nos enfrentamos al reto del cambio climático no solo con ecosistemas más endebles, sino que con un bagaje cultural cada vez más erosionado. Asimismo, nuestra población sigue creciendo, demandando más bienes y servicios ambientales de ecosistemas cada vez más agotados y menos saludables. En este contexto, en esta vorágine cultural y ambiental, un verdadero asidero es la existencia de la CONAVI. Esta institución día a día ayuda a conocer y dar a conocer el estado y tendencias de nuestro patrimonio natural y cómo relacionarnos con él de manera más armoniosa. Establecida, como vimos hace 20 años, CONAVI ha logrado crear bancos sólidos de información. Información que es accesible y creíble a todo público y debe ser utilizable y traducido lo antes posible para todo nivel de tomadores de decisión. En particular, que sirva de herramienta para las autoridades comunales y ejidales del país. Estas autoridades son el eslabón más importante en la toma de decisión sobre el uso del suelo y a la vez el más endeble y olvidado por todos nosotros. Y acabamos de escuchar que 80% de los bosques están en sus manos del país y no cuentan con estas herramientas. Es información que hoy por hoy pocos usan o no saben usar para nuestra gran desventaja. Es fundamental que CONAVI participe activamente en la generación de herramientas que permitan, por ejemplo, al presidente de Bienes Comunales de San Lorenzo a Copilco encontrar todos los argumentos y herramientas posibles para impedir el avance urbano de sus vecinos de Santa Fe sobre el bosque que rodea la Ciudad de México donde el valor de la tierra en Santa Fe es de 3 mil dólares el metro cuadrado. Es decir, 30 millones de dólares la hectárea. Este es realmente un gran reto del cual depende la sobrevivencia de más de 23 millones de habitantes y los seguimos ignorando. Al mismo tiempo, a mi ver, Bonavio debe de participar más agresivamente en proveer argumentos convincentes para presentar a la industria y en general a la población urbana para que paguen, paguemos, lo más posible y lo antes posible a los dueños de la tierra y del bosque y de las partes altas de las cuencas para asegurar los recursos que permiten nuestra sobrevivencia agua, aire, clima, aún a pesar de los grandes cambios climáticos. Esta es una talla titánica, la cual Bonavio no puede realizar su hogar. Todos, la sociedad entera, necesitamos cerrar filas con Bonavio, de apoyar el ascendental papel que juega y puede jugar como institución para hacer valer a largo plazo el uso y manejo sostenible de la naturaleza y los recursos naturales del país. Es particularmente loable que, consciente de fortalecer, realizar y honrar a las comunidades autóctonas por su propio bien y para el resto, Bonavio ya está publicando material en 14 idiomas nativos eso se dice fácil, es todo un logro quizás inédito ni benignia. Falta por ver cómo es usado y evaluar su trascendencia en el núcleo de cada cultura. Enhorabuena pues esta tercera semana de la Universidad. Saludo la existencia y papel trascendental de Bonavio. Apelo a los sentimientos más profundos de la sociedad para que respondamos a tiempo el gran reto que enfrentamos juntos glaciares abejas perrenos mariposas aves y como sapiens es que sapiens pero esta reunión está dedicada al agua no solo a la Universidad la cual invita con una última reflexión asociado a la contaminación y o al abatimiento de los niveles de agua de lagos y ríos especialmente la presencia de especies exóticas en México se han extinguido a la fecha 37 especies de peces de agua dulce más que cualquier otro grupo de organismos más de la mitad de estas especies son especies endémicas fueron especies endémicas es decir solamente existían en México ninguna otra parte de una esta pérdida de especies algo nos está diciendo ya hace 10 años la CNA reportaba que 70% de los cuerpos de agua del país estaban contaminados hace 10 años destacando por sus altos índices de contaminación las cuencas del Valle de México balsas y el Erma cuencas que cada vez cuentan con menos bosques para recargar los acuíferos que han de beber a más de 30 millones de habitantes hoy en día el río Lerma nace muerto y casi al momento de ser parido se convierte en un caldo espeso de químicos corrosivos grisáceos totalmente infecto y perfectamente putrefacto estos adjetivos que quedan cortos y les invito a todos que puedan darse una vuelta un día para consultarlo este es el agua que tal vez tratada que una vez tratada perdón tal vez tratada es debida por la población de 5 estados de la cuenca de la Herma Chapala río que subsidió el desarrollo de la región ríos y bosques que deben ser ejemplos de cómo la industria gobierno académico y curadores locales podemos y debemos recuperar si habremos de adaptarnos a esta nueva era el conocimiento de la biodiversidad será nuestra mejor día muchas gracias gracias y un preámbulo a su charla que nos hará en la semana la diversidad biológica y vamos a darle la palabra al velo Marco Antonio Gómez subgerente del medio ambiente de Icaflor Daniel bueno buenos días a todos la presencia de nosotros en este par en este código le agradezco mucho a Carlos y a la doctor Navio es ver la parte de la iniciativa privada comprometida con la protección de la biodiversidad y el medio ambiente sin duda el cuidado del medio ambiente y la regulación de estas especies en los proyectos que desarrollen iniciativa privada como Icaflor Daniel que tiene este compromiso relacionando diversas campañas en coordinación con la misma con Navio o con otras entidades por el cuidado del medio ambiente la flora y fauna situación que refleja en cada uno de los proyectos que desarrollamos en diferentes partes del país como bien se ha dicho parte del cuidado del agua parte de la divulgación que debemos de tener como empresa comprometida socialmente responsable y como empresa de ingeniería nacional siendo una de las principales es el desarrollo de procesos limpios y este desarrollo de procesos limpios es el compromiso hacia la divulgación que se tiene de la biodiversidad y hacia el cuidado del agua como sabemos y como se ha dicho aquí México es uno de los cuatro países con mayor diversidad y esto nos confiere a cada uno de nosotros no solo a la parte científica ni al gobierno sino toda la iniciativa privada ese compromiso y ese cumplimiento aún más allá de lo que está normado es por esta razón que nos enfocamos y participamos activamente en cada una de las acciones desde hace tres años que estamos trabajando con Conavio el año pasado estuvimos con la exposición de merodeadores de la ciudad que se presentó en los tres diferentes zoológicos de la Ciudad de México y este año gracias a la invitación que nos han hecho estamos participando en la exposición que se presentará a partir de la semana que entra aquí en la biblioteca dando como resultado a cada uno de estos proyectos que desarrollamos a nivel industrial y para diferentes entidades una conciencia ambiental el desarrollo de la conciencia ambiental considero que es base para poder desarrollar una sustentabilidad adecuada en el país en el desarrollo de los proyectos que estamos realizando así como el apoyo a las comunidades donde también se realiza para finalizar la participación de Icaflor y seguir trabajando con Conavio y con diferentes instituciones me gustaría recordar una fase de Matthew Luther Elkin que siempre nos ha llamado la atención la cual dice si supiera que el mundo se acaba mañana yo hoy todavía plantaría un árbol muchas gracias muchas gracias don Isaac que se va a presentar a la obra sinfonía número 3 oscilaciones de la naturaleza que se estará presentando tanto el lunes como el viernes aquí en la biblioteca de la ciudad de México muchas gracias muchas gracias carlos muy buenos días a todos gracias por acompañarnos esta mañana pues son datos muy importantes los que acabamos de escuchar en voz de los colaboradores que están en esta mesa y una preocupación que tengo personalmente es cómo traducimos todo esto que escuchamos hacia un lenguaje no verbal que apela directamente a las sensaciones a nuestras emociones a nuestra parte más profunda como habitantes del planeta finalmente y cómo con esta traducción podemos conectarnos con con el planeta entero y por supuesto con nuestro país que tan rico es en tema de biodiversidad en este sentido estuve trabajando desde hace algún tiempo en esta obra que es la sinfonía número 3 es mi tercera sinfonía y que titulé oscilaciones de la naturaleza refiriéndome fundamentalmente a un trabajo interdisciplinario donde estoy tratando de tocar distintos ejes de saberes y conocimientos humanos que van desde las matemáticas pasando por supuesto por la biología por la protozología por la geología ecología y demás para traducir por ejemplo vibraciones celulares o velocidades de flujos dentro de los animales sonidos de aleteos velocidad de parpadeo sonidos subsónicos sonidos ultrasonicos por ejemplo de los insectos a frecuencias audibles para el ser humano a través de una experimentación de laboratorio utilizando sintetizadores de tipo modular algunos aparatos que sirven específicamente y han sido diseñados específicamente para la construcción de esta obra una vez traducidos a un rango audible para nosotros generé algunos algoritmos matemáticos que fueron dando fundamento y estructura para lo que después podrían interpretar los instrumentos tradicionales de concierto por ejemplo una orquesta sinfónica o un ensamble de cámara que es lo que vamos a poder apreciar durante esta semana de la diversidad biológica de la Conabio y Conapulto y los resultados son por supuesto no menos sorprendentes que los orígenes las estructuras son perfectamente estéticas son altamente atractivas tienen una resonancia directa con diferentes cavidades de nuestro cuerpo humano y es lo que vamos a estar escuchando próximamente me permití traer para ustedes un pequeño avance de cómo es este trabajo interdisciplinario que además de ser ejecutado en términos musicales es acompañado por un film una película que va de alguna manera retratando cada uno de los aspectos en imagen de lo que fue utilizado para construir la sinfonía cabe la pena mencionar que es uno de los primeros documentos donde cuando menos a este nivel de definición y de calidad o de trabajo cinematográfico donde todas y cada una de las especies que aparecen son endémicas de nuestro país entonces fundamentalmente lo que se busca como objetivo ulterior de la sinfonía es lograr un momento probablemente más allá de la razón pero que nos permita conocer y con este conocimiento entonces generar una conciencia y una atención que claramente es urgente y es inminente atender para que podamos finalmente apreciar y en última instancia amar lo que tenemos en términos de naturaleza entonces pues vamos a ver el trayecto de la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Son dos preguntas. ¿Tienen alguna expectativa de cuántas personas podrían asistir a estas 130 actividades o cuántas se estarían esperando? Y la segunda, nos podría también compartir un poquito más de indicadores sobre la diversidad biológica asociada a los cuerpos de agua que está, no sé si en esta norma 059 o que presenta grandes riesgos y que se necesitan a lo mejor medidas urgentes para evitar que se pierdan más sus poblaciones. ¿Cuáles podrían ser como de las especies o de los organismos en los que urge hacer algún trabajo mucho más atendente? Gracias. Yo también quiero complementar un poco la pregunta de mi compañero y sería, ¿cuáles son las zonas que representan algún tipo de riesgo para ecosistemas o para ciertas especies de flora y fauna por escasez del agua aquí en la República Mexicana? Y si se tiene algún proyecto de reconecta de agua, gracias. De agua de lluvia, perdón. Voy a contestar la primera pregunta de Rafael y después pasaré de cualquier forma. No tenemos, no hemos hecho cuenta de cuántas personas puedan participar en todas estas actividades. Mucho depende de ustedes, realmente estamos buscando espacios como este para difundir. Ya están los eventos organizados, ya está el banquete servido. Ahora falta que lleguen los comensales y ustedes forman gran parte de esta promoción donde la gente se entere de que esto es importante y de que es gratis y de que hay que participar. Las otras preguntas se las voy a dejar primero al sitio y a alguien más que quiera participar. Gracias. También en relación con la primera pregunta de, con los problemas bien de contaminación y de mal uso del agua, ¿por qué no se hace nada? Yo creo que es un problema de una profunda ignorancia y desinterés del pago de la ciudadanía sobre temas que son importantes como el agua. No es un problema nada más de CNA o del gobierno de estar limitando cosas o prohibiendo cosas cuando no debe haber necesidad de prohibirlas si todos actuáramos de forma responsable. O sea, no es nada más el ciérrale o estar pensando en tubos y agua en un contexto urbano. O sea, tan culpable es la persona que ahorita está deforestando la parte alta de una montaña donde deja de capturarse esa agua, se deja de filtrar, deja de proporcionar servicios y se convierte en un peligro potencial por un derrumbe como los que tenemos cada temporada de lluvias en Tabasco, por ejemplo. Toda esa tierra viene desde muchos kilómetros arriba por acciones irresponsables en deforestación que muchas veces por ignorancia, por cambio de uso de suelo, por eliminar maglares para meter infraestructura turística o meter granjas de camarones o otro tipo de actividades cuando no se toman en cuenta los impactos que esto puede generar. Y eso no es nada más el gobierno o la ciencia, sino que somos todos los que tenemos que pensar con una mayor conciencia. Aquí cuando empezamos a ver especies, muchas de las especies que se encuentran en la instancia en el año 2019, viven en hábitats acuáticos. Desafortunadamente, sí, cerca de más del 70%, entre el 70 y el 90% de los cuerpos de agua a nivel mundial están modificados o están contaminados. Son pocos los ríos en el planeta que desde que nacen hasta que desembocan en el mar llevan sus cauces sin interrupciones y mantienen los diferentes grupos de organismos que viven alrededor. Cuando se hacen presas, cuando se meten en infraestructura o se desvían o se quita esa agua para llevar a las ciudades como la ciudad de México, donde el 30% del agua se pierde en fugas, muchas especies y muchas de ellas endémicas que ocurren en esos ríos, pues dejan de existir porque ya no está ese recurso. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, lo podemos ver desde el punto de vista de especies que han sido identificadas, como por ejemplo el ajolote mexicano. Hay muchas especies de ajolotes en México, pero la que tenemos en Xochimilco estamos a punto de perderla. Y la estamos perdiendo por cochinos, porque los drenajes de las comunidades siguen llegando a Xochimilco, además de que meten otro tipo de especies que no hay un respeto, no hay un control, o se sigue aprovechando. Entonces, somos todos parte del problema. Bueno, los humedales, que son uno de los ecosistemas más importantes en México, en la parte costera, que proporcionan estos servicios de guarderías de los peces, vemos que la manera que los seguimos perdiendo, tenemos más problemas de inundaciones, problemas de huracanes, y las comunidades pesqueras ribereñas, cada vez más, van más lejos, o no traen buena pesca, o se dedican a otra actividad, porque ya no es rentable la pesca, principalmente en la península de Yucatán, donde es muy rica en manglares, porque ya no está produciendo el mar lo suficiente, porque estamos modificando ese tipo de cosas. Entonces, esto se puede ver incluso desde zonas de riesgo, donde los asentamientos irregulares, desde los primeros lugares donde se meten, en las barrancas, en las cuencas, cuando llegan las crecidas, es la infraestructura más débil, y también uno de los principales problemas de desgracias, porque no está regular esa parte, no hay un respeto a esa parte. Ya cuando tienes miles de personas viviendo, exigen drenaje, agua, pavimento, servicios, y eso no estaba planeado, y sucede en todo el país, y eso exacerba muchísimo el que podamos mantener un servicio ecosistémico como el agua, en el que funcionando, agua no nada más para la agricultura, para las casas, sino para que viva la vida alrededor. Gracias. Bueno, la primera pregunta sobre los indicadores. Hay ya 30 años de experiencia con un enfoque que se llama índice biótico de integridad, que empezó con muchas dificultades en Estados Unidos, ahí se maneja el agua a nivel estatal, no a nivel federal, pero sin embargo, hoy en día ya fue adoptado por todos los estados en Estados Unidos, igualmente por la gran mayoría de las países en Europa. Básicamente lo que se trata es que se reconoce que los métodos físicos y químicos para medir la calidad del agua no son suficientes, pH, sales disueltas, etc. Sino que aquí, y por eso la importancia de que Cornario tenga estas colecciones científicas, lo que resume el estado de salud de una cuenca es, por ejemplo, la población de peces, el tipo de especies que hay, y no solamente de peces, también los macroinvertebrados, es decir, las larvas de las vírgulas, etc. Todo esto combinado, las especies que faltan, tomando en cuenta las colecciones de hace 100 años, por eso ahí también la importancia de sumar lo que hasta hace poco eran colecciones muertas o son vivas, el tener ese punto de referencia que había y que había en la vida, te permite evaluar en qué estado de salud está, no solamente en el tramo del río, sino todo lo que está arriba, es decir, a nivel de cuenca. Ahora, esto es muy importante porque la Ley de Aguas Nacionales, desde el 2004, ya establece la importancia, ya reconoce la importancia del caudal ecológico, debemos escuchar más de ello en las próximas pláticas. Para darles una probadita, básicamente lo que se trata es el agua que debe quedar en el río, en cantidad, en calidad y en el régimen, es decir, abundancia y escasez, al cual se han adaptado muy finamente las especies y que ese tipo de patrón se mantenga tomando en cuenta los demás usos, pero que haya agua en el río. Es la gran ironía, la gran tragedia, es de que todo el mundo tenía derecho al agua, salvo el río, hasta que se salga en la Ley de Aguas Nacionales, ya se reconoce. Por supuesto, es un hecho que ya reconoce que hay en Europa y en otros países, en Oceania, etcétera. México ya lo tiene, pero también no se le ha operativizado. Pena, ahorita, hay el reglamento para operativizar el caudal ecológico. Igualmente, esa es la oportunidad para que el índice biótico de integridad pueda ser tomado como una herramienta, y no solamente institucional, sino ciudadana. Es decir, en países como Canadá, por ejemplo, las escuelas salen, conocen, tocan, se mojan las manos para ver qué especies hay de los primeros tebrados, pero esa información, a través de lo que se llama Ciudadanos Científicos, que ya también es un programa que tiene el Conami, pueda la ciudadanía sumarse y tener un elemento del estado de salud de su ecosistema, del agua que está tomando, del río que está viendo pasar. Realmente eso va a ser un cambio cuántico en el que la autoridad debe ser un sirviente de la ciudadanía y no arreglarse más en el México. Es una revolución. A nivel de las hallas más expuestas a nivel nacional a la escasez de agua, es que todo el país está sufriendo, ya sea la abundancia excesiva o la escasez excesiva, ese es el signo de la era en la que estamos viviendo, pero a nivel de escasez del norte de México, sin duda la duda, es una de las zonas que más se está sufriendo estos cambios. Cambios que ya se veían también en las publicaciones principios de los finales de los noventas, cuando Conami, junto con otras instituciones, hacen un modelaje de cuáles van a ser las zonas más impactadas a nivel nacional por el cambio climático y surgen las zonas áridas del país. ¿Dónde se espera que para el 2050, en un escenario que se llama conservador, es decir, en que cambiaría nada más 1.5 grados, aquí a 150 de temperatura, donde habría más o menos 100 milímetros de precipitación reducida, la zona área del país, de Chico, Chihuahuense y de Sonora, tendría un recambio de especies de 40%. Esto significa, entre extinciones de especies y su desplazamiento, se espera un cambio de 40% de especies en el norte del país. Esto es dramático, porque justamente esa composición de especies es lo que le da estabilidad al ecosistema. En este caso, aquí también es muy importante, como comentaba Pedro Alvarez y Cáceres, en el que algo que estamos aprendiendo es que no hay trajes que nos quedan a todos. La ganadería, en este caso, en el sur de México, puede ser uno de los principales retos por lo que significa establecer este sector productivo a costa de las celdas. Sin embargo, en el norte del país, en esos pastizales tan expuestos, tan vulnerables, es quizás la mejor herramienta para la conservación. ¿En qué sentido? Una buena ganadería asegura un buen pastoreo y una permanencia del pastizal, que es el elemento que les decía, que le quedan 13 años antes de que no haya pastizales naturales en el norte de México. Los pastizales, me refiero pastos, están siendo sustituidos rápidamente por matos rales, debido a un mal manejo del pastoreo, pero además también a una mayor cantidad de carbono en la atmósfera que favorece a las plantas limosas como los matos rales. Entonces aquí, ya hay ejemplos claros, FIRA, ZAGAR, y otras instituciones, están abordando, donde hay ranchos ganaderos que se han manejado muy bien la ganadería, el manejo holístico, y hoy en día tienen buen pastizal, buena producción, a pesar de la sequía. Es decir, sí hay vías que se tienen que incorporar lo más que es posible al esquema tradicional de producción, donde el productor, pero hoy en día, quizás es una propuesta cada vez más difícil, y el productor que se queda en el rato, el físico, la feminísima violencia, que está afectando el norte de la misma. Por razones de seguridad, ya no se queda el dueño, en su rato, que está expuesto en la manera de nada, sino que ya son las decisiones a distancia que ya no te permiten tomar las medidas finas de un buen manejo. Entonces, hay eventos muy importantes, pero todavía tenemos herramientas a la mano o para realizar con el índice en el tipo de integridad, con el cual podemos salir adelante con la sociedad. Buenos días. Bueno, mi pregunta es un poco más simple. Viendo acá esa realidad caótica que se presenta y que ya no se trata de que nos cuenten, sino que lo persiguimos día con día, todavía, con las cifras que se muestran, ¿es muy difícil rescatar la biodiversidad mexicana o es posible? ¿Alguien quiere? ¿Sí? ¿Es difícil rescatar la biodiversidad mexicana? Bueno, a nivel global, en 2010, como lo mencioné al mero principio, ningún país pudo reconocer que lo logró, por eso parte de los acuerdos fue disminuir la tasa de pérdida de la biodiversidad porque se sabe que se va a seguir perdiendo. Acabamos de perder, no en México, pero la semana pasada se matrimonó la extensión del río Ocelonte Negro y hay otros más, ¿no? Lo que podemos, en primer lugar, es de veras intentar actividades para hacer una mejor gestión, no desperdiciar, restaurar hábitats, los esfuerzos de conservación son tan importantes. Lo estaba mencionando yo, en México, todas estas fábricas de agua que están alrededor de las ciudades ayer acaban de removerse, estuvieron 70 casas de invasores que se metieron a suelo de conservación, bueno, respetar esas zonas de conservación porque es donde se da esta recarga del acuífero, se mantiene además los servicios para estabilizar la atmósfera, para mantener suelos, para mantener, producir alimentos, el ayudar a la infraestructura para capturar volúmenes de agua y volverlos a meter. Nuestra infraestructura está desafortunadamente mal diseñada en términos de que hay países donde, por ejemplo, el agua de lluvia va por unos cubos y regresa o se vuelve a inyectar al suelo o va a dar a los lagos, no se mezcla con el agua del drenaje aquí, todo se mezcla junto aquí, desde el taller mecánico saca sus litros de aceite y los avienta y en vez de pensar no aviento el aceite porque está prohibido o me multan, debería de pensar no lo aviento porque no está bien, porque ese aceite va a acabar en algún lugar y va a envenenar cualquier bicho que se encuentre ahí abajo, ¿no? En vez de tener este cambio de comportamiento de una actitud defensiva, de que no hago lo que no me moleste lo que no me incomoda a ser más consciente y ahí queremos y necesitamos que ustedes nos ayuden así como hay algunos bebés que son tan eficientes para en 5 segundos informar a toda la sociedad de un último chisme de alguna actriz de televisión y se enteran de todo deberíamos de hacer igual efectivos y mandar mensajes que nos ayuden a cambiar el comportamiento de nosotros mismos, ¿no? Si aquí viene la restauración de conservación de recuperar de hacer un uso más racional este sí puede ayudar a mantener a recuperar y esperemos a no seguir perdiendo a la velocidad que estamos perdiendo la biodiversidad, pero eso depende mucho de nosotros. Sí se puede recuperar la diversidad mexicana, la biodiversidad. Hay casos de éxito en México como es la ballena gris, como es el bisonte, como es el berreco entre algunos lugares, como es el cóndor de California, donde han tenido programas de recuperación y las podemos ver como casos de éxito algunos otros en el sur. Otro caso del cual hablará el biólogo en las semanas, en el caso del cocodrilo de pantano es otro caso de éxito en México de recuperación de especies. Pero si es necesario toda esta restauración, la naturaleza es muy elástica y si se le deja de presionar regresa. Hay también grupos de investigadores trabajando en la clínica de cautiverio de especies en riesgo, por ejemplo, de los peces de la familia Godenle, la cual de toda esta familia es endémica del país y son estos charalitos de Páscuaro y de Cuitseo y algunos de otros lados y están trabajando en la recuperación en cautiverio primero, pero para después regresarlos a la vida silvestre una vez que estos cuerpos de agua los puedan recibir cuando estén limpios. Entonces, sí hay posibilidades, yo creo que la naturaleza es algo de lo que más elástico si la dejamos que regrese. Tan solo aquí en el Distrito Federal todavía tenemos Gato Montés y tenemos Condenado por la Blanca en vida silvestre, tenemos Cacomistles en el Pedregal de San Ángel y en algunas otras áreas de Xochimilco entonces es muy posible si les damos la oportunidad. A la pregunta si es posible el rescate de la Universidad Mexicana yo creo que ahora ya estamos en punto de preguntar si es posible el rescate de nuestra sociedad mexicana y ya no es un mundo apartado somos parte debemos de reconocerlo lo que pasa a la naturaleza es claro que la suerte que corre nuestra sociedad corre al parejo de la situación ambiental es claro a nivel lo otro importante es el que haya una planeación a largo plazo es un horario y ya se ha hablado desde la administración pasada tiene que hacerse realidad básicamente con un rendimiento de cuentas que tampoco se toman decisiones con la administración se toma la decisión con severas consecuencias nunca está ahí para tomar para sufrir los efectos de esa decisión tomada eso debe va a ser una función necesaria para el cambio es decir tiene que haber un nuevo contrato social un contrato social ambiental en el que a largo plazo estos tipos de acuerdos influyan los programas estatales nacionales de desarrollo con un rumbo preciso ahí realmente el poder contar con una una historia de escala y tendencias del estado de conservación de los ecosistemas como lo se realiza con un avión es la guía que nos va a permitir ver que tanto nos alejamos como nos acercamos a ese objetivo ya comente sitio el nivel de países no lo hemos logrado sin embargo ha habido México tiene una historia en filenaria de más de 3 mil años de una relación con la naturaleza esa es la otra carrera desesperada por rescatar todas las informaciones que se nos está yendo de las manos entonces el poder establecer ese nuevo contrato social claro y ambiental va a ser fundamental hoy en día el eslabón más débil y no cabe duda es el el los decisiones es el nivel comunal digital los hemos olvidado les hemos dado la espalda y aquí no estamos hablando de lo que se frecuentemente se dice la tragedia de los comunes estamos hablando de la tragedia de los que administran los comunes vayan ustedes a cualquier presidencia de las comunidades y van a ver con qué herramientas están tomando decisiones y qué presiones tienen que hacer es ahí la serie de oportunidades donde por supuesto las tragedias son que caminan cada 3 años también en el municipal es que ese es el curso perfecto para seguir con el proyecto que tenemos con la sociedad urbanizar todo a costa de lo que sea si replanteamos ese curso ahí debemos de poder empezar a ese nivel de acción a largo plazo y lo último que comentaba Carlos sobre la electricidad es realmente impresionante en ríos como en Coatzacoacos que ha prendido fuego que está cerca de diferentes refinerías también el Támesis en Inglaterra prendió fuego en su momento el Támesis hoy en día es siempre de pescar y ya se puede consumir el pescado que se tiene pues si hay esperanzas hay que invertir hay que dedicarle hay un compromiso a largo plazo si no vamos a tener más de lo mismo en un escenario donde lo mismo va a ser con consecuencias muy graves a todo nivel a nivel de costos a nivel de vidas a nivel de un futuro de este país no es por rechazar el encargo que nos hace Sergio Benítez pero cada vez que habla y aprovechando el día pienso que es una cuestión también mucho de educación y lo que quería preguntar es la relación de la Conavio con la SEP que tanto están logrando pasar esto a lo que a los niños pues bien empezamos el sexenio pasado trabajando con la SEP con diferentes instancias trabajamos con la Dirección General de Educación Indígena con bastante éxito hemos estado produciendo como mencioné Virgen materiales en 14 lenguas indígenas y ellos han estado distribuyendo pues a muchísimos a muchísimas comunidades estos materiales también trabajamos con la CONAFE con la cual hemos podido llegar a 32 mil escuelas rurales y este y pues las perspectivas son muy buenas recientemente como ustedes saben hay un proyecto de promover las computadoras en los salones de clase y se escogieron los productos de la sección de niños de CONAVIO para incluirlas en el proyecto piloto de 200 mil computadoras entonces afortunadamente esta sección de niños con la que hemos trabajado por los últimos tres o cuatro años que incluye primaria y primaria con muchos de los conceptos de los que hemos hablado sobre la diversidad biológica sobre la conservación muy interactivo con canciones que recientemente hemos también soltado va a ser parte de estos paquetes de computadoras en este proyecto piloto y esperamos que esto se vaya pues el gran proyecto que son creo que alrededor de 20 millones de computadoras y también en su momento CONAVIO participó en la revisión de los libros de texto para primaria y circundaria en los contenidos en los últimos años hemos hecho recomendaciones muy precisas sobre cómo actualizar o eliminar o poner otra información que trate de hacer llegar a los mensajes y parte de estos tanto para los manuales que son el libro del maestro como el libro de texto en las últimas versiones ya incluyen información donde para la parte de biodiversidad ha participado también CONAVIO Mucho de la construcción de la página web de CONAVIO y la diversidad mexicana tiene la intención precisamente de ampliar la educación hay muchísimos materiales para preparatoria las revistas biodiversitas hay más de 3 mil mapas descargables más de 60 mil fotografías públicas y la otra parte ha sido la sección de niños para primaria y primaria ¿Algún otro comentario que quieran hacer este por allá atrás ¿Sí? Sí, buenos días Felicitamos por el panel la luz que ha dado sobre esta actividad que es tan importante para todos los que amamos al planeta y yo quisiera preguntar además de darle seguimiento y difusión a este importante evento ¿Qué fue de los COP16? Hubo muchos institutos como Secretaría de Estado a nivel mundial procuradurías pero finalmente participamos ahí y le dimos difusión a acuerdos internacionales que se adoptaron pero definitivamente creo que lo que es un problema grave los gases efectos invernadero continúan al alza entonces hay muchos problemas ojalá que no quede esto en letra muerte quisiera preguntar si se le dio seguimiento a esto de la COP16 donde México fue anfitrión a nivel mundial de esta importante reunión pero al parecer no hubo ningún efecto quisiera saber gracias gracias bueno voy a tratar de ayudar no necesariamente a responder precisamente a la pregunta quizá es importante antes aclarar que es una COP porque de los diversos convenios internacionales cada año dos años hay una conferencia en las partes entonces yo acabo de regresar de la COP15 que fue de CITES que es de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas donde fue en Bangkok donde estamos muy contentos porque se logró incluir a la protección del comercio internacional al tiburón martillo y al tiburón de puntas blancas ese es un gran logro para México incluyendo una especie de yuca que está muy amenazada que se distribuye en el área de Querétaro por ejemplo y así está la COP de diversidad biológica que fue la que el año pasado fue la COP11 donde se acordaron una serie de metas para el plan estratégico me imagino que te refieres a la COP16 de cambio climático pero en esta desaportadamente con la BIO no damos seguimiento puntual también son otras áreas de la Administración Federal la Semarnat el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que hay cambio de nombre quienes dan seguimiento pero en general es una convención que ahorita está en una crisis importante está terminando el protocolo de Kioto no hay un acuerdo a nivel mundial para montar un nuevo instrumento y desafortunadamente los principales contaminantes que son países como Estados Unidos no es parte y tenemos una gran potencia como China que se quiere desarrollar y no necesariamente de la manera más limpia todos estamos encerrados en este planeta compartimos la misma atmósfera y aunque nos traten de bajar ese carbón a través de mantener masas vegetales pues hay otros que todavía no están cooperando y se requiere mucho hay muchos intereses la industria energética la industria del transporte todos estos están influyendo y hay muchos recursos ahí de por medio yo tuve la oportunidad en la COP16 en Calcún porque en ese marco se impulsó el programa Red que es reducción de emisiones como de la acción y de prestación de evitada quizás ese fue el punto más importante que se logró avanzar en la COP México propuso crear un fondo verde un fondo verde de 36 millones de dólares para expulsar proyectos que impularan justamente la economía con la biodiversidad no tuvo el eco esperado y eso tiene esa razón pero si se lograron acuerdos parciales vale la pena reconocer el gobierno de Noruega creó un fondo especial para apoyar el impulso a la estrategia Red y México fue de los países que insistió que el programa Red no solo puede ser de reducción de emisiones por aspectos de aceleración o degradación evitada sino que tenemos el agregó lo que se llama Red Plus que es el mecanismo para reconocer los esfuerzos de la restauración ecológica de conservación y muy manejo de bosques de diferencia de las otras COP de muchos países sobre todo desarrollados no vieron reconocer que la restauración forestal es un elemento fundamental de mitigación en cambio climático ya la COP26 reconoció políticas forestales y pendientes y esfuerzos de comunidades antesinas indígenas por evitar la forestación deben ser reconocidos y subsidiados por el Estado ese es el importante México está incorporando el programa Red a través de la Comisión Nacional Protestal y darle un marco al programa que se llama PSA que es el programa de servicios ambientales es un medio de compensación acopado no completo pero que permite básicamente reconocer los servicios ambientales que proveen las zonas rurales a las ciudades a conservar la universidad y por supuesto recursos naturales contención de los riesgos derivados de cronatológicos y finalmente reconocer que hay productos que vienen de las ciudades que deben ser y por donde vienen de las zonas rurales que los ciudadanos debemos pagar por esos servicios y esos productos de calidad entonces hay algunos avances que lo que me da reconocer en sus pueblos que pasa mucho pero en México haya tenido la sede de la pop permitido también apuntar a algunos temas que para México son fundamentales gracias bueno pues antes de cerrar esta rueda les quiero comentar que el sábado este sábado 18 de mayo a las 13 horas se inaugurará en la sala de exposiciones del museo de historia natural y cultura ambiental de Chapultepec la exposición piedra, piel, papel y píxel que es la ilustración en la historia natural de México aquí está el curador de la exposición el biólogo Roberto Arreola por si quieren tener más información él les podrá dar la información sobre esta exposición piedra, piel, papel y píxel les agradecemos mucho a ustedes realmente necesitamos su apoyo para que esto vaya creciendo que la información ambiental sea parte de la cultura que realmente este espacio de información se abra en los medios muchos medios ustedes están conscientes de eso ignoran toda esta parte tan importante de información ambiental muchísimas gracias por haber estado aquí por venir a pesar de todas las condiciones de tráfico y de manifestaciones y le damos las gracias pues a todos los presentes que se tomaron el tiempo para apoyarnos a difundir la semana de la diversidad biológica y particularmente a Conaculta que nos está está colaborando la organización de esta semana pues con este impresionante foro de la Biblioteca de México José Vasconcelos muchísimas gracias gracias aplausos aplausos a a a a Gracias por ver el video.